Las leyendas sobre las sirenas cobran vida en la apasionante nueva serie de Canal Sony, Sirena, la cual se estrena el martes 12 de junio a las 10 horas por Canal Sony. La ciudad costera de Bristol, una ciudad costera conocida por la leyenda de haber sido el hogar de sirenas, se pone de cabeza cuando aparece una misteriosa niña, el Ine Powell, y comienza a causar estragos en la pintoresca aldea. Utilizando sus recursos, los biólogos marinos Ben, Alex Roy, y Maddie, Fola Evans a King Bola, deberán trabajar juntos para descubrir quién y qué expulsó a esta sirena de su casa, y si hay más como ella en el mundo. La serie está protagonizada por el Ine Powell, Kim Barthur, Legend of the Sword como Rin, Alex Roy, The 5 Wave como Ben, Sunol, Fola Evans a King Bola, Game of Thrones como Maddie Bishop, Ian Berdun, Lucifer como... Shander McClure, Rena Owen, Star Wars, Episodios 2 y 3 como Helen Havel y Sibo M. Lambo, Tim Wolf como Donna, Sirena, se basa en una historia de Eric Gwaldt y Dean White, ambos como productores ejecutivos. Emily Whitesell, Finding Carter, está a bordo como, show, runner, y productora ejecutiva, Brad Luf, Natty Hopper y Ruth Robb también se unen como productores ejecutivos.